Hola, buen día. Se han preguntado a ustedes qué es lo que está pasando en esta pandemia. Hay tanta información, hay tantos medios, tantos médicos, tantos hospitales que vierten acerca del uso de tal medicamento o tal cosa para prevenir o atender adecuadamente esta pandemia del COVID-19. Pero yo la reflexión que hago es que siendo un virus nuevo, nadie es experto. O sea, en este momento solamente estamos llenando estadísticas de algo desconocido para la mayoría de nosotros como médicos y como personas. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues debe uno de ser atrevido y en base al atrevimiento está uno con conocimientos, que ya se tenían de otros virus o otras enfermedades ofreciéndole al médico una oportunidad al paciente, una oportunidad mejor de pasar el padecimiento o superar. pero ahora estoy viendo que dentro de esa falta de conocimiento muchas de las personas que ya pasaron por el COVID-19 en ocasiones se sienten cansadas, tienen temor de que vaya a haber un rebrote en ellos mismos y me pregunto que desgraciadamente no tenemos la cultura de estarnos midiendo la capacidad pulmonar porque estábamos acostumbrados a vivir una vida diferente y no solo eso, que incluso estando enfermo no teníamos la curiosidad ni la forma ni el método ni la orientación por parte de los mismos médicos de cómo monitorizarse y ahora gracias a esta pandemia pues vemos a la gente que compra un oxímetro con la intención de estarse midiendo la saturación de oxígeno piscular y sin embargo considero desde mi punto de vista es necesario tener un artefacto como un crujómetro para medir el flujo respiratorio máximo y de esa manera evaluar lo que tenemos si tenemos un cuadro agudo cómo evolucionamos y qué es lo que va a pasar en el futuro mediano y en el futuro lejano ya que la respiración tendrá que envejecer obligadamente después de los 45 años es cuando los pulmones se envejecen así es de que una reflexión para ustedes y ojalá les haya sido de utilidad muchas gracias gracias y ojalá